Bueno pues yo nada más vengo de metiche porque estaba yo a puerta de risa viendo un verdadero show, un gran showman No es solo nada más un actor de doblaje, es todo un showman Y además déjenme decirles, desde que nos conocimos, el primer día que nos conocimos, no trabajamos juntos nunca Pero el día que nos conocimos nos caímos bien porque hicimos unas entrevistas Y desde entonces hemos tenido una muy buena relación amistosa y yo me declaro su fan Esto si se los digo muchachos, me ha hecho llorar varias veces aquí el maestro Carlos La manera en que me ha tratado, la manera en que me ha dado la bienvenida Siempre con esa emoción, después de tanto recorrido que lleva y todavía como si fuera la primera vez disfrutar el escenario Gracias por esa enseñanza maestro Carlos, de verdad muchas gracias